MÚSICA Muy buenas gente, aquí vengo con un vídeo para el canal, esta vez yo. A ver, a ver, a ver, ¿y este cara de nuevo quién es? Ni puta idea, pero a lo mejor deberíamos preguntarle. Escúchenme cabezas de nuevo, soy el nuevo integrante del canal, así que se callan y me dejan continuar con el vídeo. Deja la mierda, nosotros vamos a aparecer también. Eso, hace espacio, puta. Bueno, continuando con esto, el día de hoy les explicaré... Explicaremos, la cronología de los juegos de Sonic, pero antes de comenzar, quiero decir que quizás me equivoque, y si es así, corríjanme. Todo comienza con Sonic 1, hasta aquí todo normal. Luego vendría Sonic 2, en donde aparecen por primera vez, Tails y Silver Sonic, del cual hablaremos más adelante. A continuación vienen las contusiones, ahora, sigue Sonic CD, y muchos se preguntarán por qué, y es simple, solo necesito a Metal Sonic para demostrarlo. ¿Y por qué me vas a meter ahí en esto? Es simple, en Sonic 2 vimos a Silver Sonic, y ahora en CD tenemos a Metal Sonic, el cual podemos ver que es mucho más poderoso que Silver Sonic, por lo cual podemos asumir que Metal es una versión mejorada de este. Ahora viene Sonic 3 Sank Nucles, y de nuevo, tenemos a otro robot de ejemplo, Mecha Sonic, podemos asumir que Eggman lo creó para reemplazar a Metal Sonic. A continuación, tenemos un juego, y su episodio extra, los cuales se podría decir que transcurran casi al mismo tiempo, me refiero a Sonic 4, y al episodio Metal. A continuación, seguirían Sonic Adventure 1, y luego su secuela. Continuamos con Sonic Heroes, el cual sabemos que viene después de los dos juegos antes mencionados. A continuación, seguiría el videojuego de Shadow, en este nos dejan claro que viene después de Adventure 2, y analizando que los demás personajes que aparecen, ya conocen al negro sobrevalorado XD XD, podemos asumir que viene luego de Heroes. Aquí viene otra confusión, la trilogía de Sonic Advance, y Sonic Battle, ¿por qué? Simple, no sé muy bien en dónde colocarlos, por lo que voy a decir puede que no sea correcto, pero aquí voy. Sonic Advance 1 y 2 le siguen al juego de Shadow, luego vendría Sonic Battle, y luego, Sonic Advance 3. Ahora, le seguiría el RPG conocido como Sonic Chronicles, la hermandad oscura, pues en el mismo juego nos cuentan la historia de Emery, el cual apareció en Sonic Battle. Seguimos con Sonic 2006, punto. Ahora viene Sonic Unleace, y le seguiría Colors. Pasamos ahora, Generations el cual se hace referencias a juegos pasados, indicando así que dichos juegos ya pasaron. Tras ese juego, viene Lost World, y de nuevo, no hay mucho más que decir. Finalmente llegamos al último juego, el cual sería Forces, pero esta mierda no empieza aquí. Ah no, primero viene el episodio del negro sobrevalorado, y luego, odriamos a Forces. Aquí les dejo una imagen para aclarar mejor las cosas, y así, terminamos esta cagada de vídeo. Si les gustó, pueden dejar su like, y suscribirse. Si no, también XD XD.